Por un endeudamiento que sirvió para financiar fuga de capitales, para que los que vinieron a especular a la Argentina se llevaran los dólares de aquellos que trabajan, producen, ahorran y apuestan por la Argentina. Después vino la pandemia, la guerra, la sequía, la gripe aviar, hoy caída de bancos internacionales. Nada, absolutamente nada, nos va a sacar del sueño de que cada pyme argentina se transforme en un proyecto de exportación para vender trabajo argentino al mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por el talento de los argentinos, por la resiliencia, por esa capacidad de caernos y levantarnos, por esa creatividad permanente, por esa capacidad de adaptarnos a los problemas y de encontrar soluciones. Sí, por todo eso, pero también porque lo que hay en juego es un modelo económico, un modelo de desarrollo económico. Cada pyme que exporta son dólares que hacen más fuerte nuestra economía y nuestra moneda. Cada dólar que vendemos de trabajo argentino al mundo representa empresas más fuertes, banco central más fuerte, moneda más fuerte y trabajadores mucho mejor pagos. Porque esto que vemos acá, lo que veíamos ahí arriba, lo que vamos a poner en marcha en poquitas horas con la UOM, con la DIMRA, con la Universidad de San Martín, invirtiendo también recursos del Estado para que el proceso de desarrollo industrial 4D y 5D sea parte de la capacitación de nuestros trabajadores para que no queden en el camino frente al avance de la tecnología. Bien, atención.